Cuando lleguemos a 2000, leo más De momento, hasta aquí puedo leer Estamos ya en caché, va a empezar ya la ronda de cuchillos Estamos esperando a que empiecen a entrar ya los jugadores Por esa zona de... de medio Y de momento siguen en hangar todos los jugadores terroristas Detrás de rojo, veamos como va Esta ronda, vamos a poner autodirector para que nos vaya llevando De un jugador a otro, de un lado para el otro Y se están posicionando en una zona un poquitín Arriesgada, están ahí haciendo el arco Ojo con el que está por encima, porque tienen dos jugadores Que se pueden saltar a la espalda, cual es Spiderman, pero no, force Hasta todavía ha dicho, no, no, que estaba aquí Hola, estaba gusteado, muchas gracias a todos No se ha gusteado nadie por esa zona De medio y están esperando todavía Que vayan entrando, ronda se está haciendo La ronda de cuchillos Chicos, me explicaron a mí Que era para que os acuchillarais Se lo están tomando con mucha calma Ha quedado un minuto, ya ha caído la primera cuchillada Le queda otro más de las muñadas y a ver cómo va acabando Esto, joven, el equipo terrorista está saliendo bastante bien Solo porque Bebe, 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 perdón Ha caído en ese En ese punto y se cae esto en 3 para 3 Snipey que cae, cae también Roller y la ronda se pone en 1 para 1 Pero Xe que está Está, lo tiene complicado Lo tiene, vamos a dejarlo en complicado Más que nada porque en cuanto le vaya a caer El primer, la primera cuchillada Cae y ahí la tiene, ronda Que va a ser para Sight, Sight Esports Que va a decir para qué lado nos vamos Y chicos, sí, los puntos ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven los NVIDIA Points? Porque lo vais preguntando Por aquí los NVIDIA Points en cuanto Lleguéis a cierto número y ahora Espero no equivocarme, juraría que iba por aquí Era que a los 5.000 puntos Tenéis una camiseta y a los 10.000 Otra camiseta más de NVIDIA ¿Qué más podéis pedir? Además son puntos Son gratuitos simplemente por estar en el stream Así que os recomiendo que os paséis por aquí Y que estéis por aquí ya no solo Viendo este torneo de Counter Strike Sino el resto de días con toda la programación que la tenéis justo debajo Del reproductor y ahí podéis ver Pues todo lo que va ocurriendo Vamos a ver quién de los dos equipos Acaba ganando Sight Esports O New Team Y New Team que está escrito Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Está, obviamente, está escrito a propósito Puedo imaginarme estar escrito a propósito Pero Nos vamos ya con la partida Parece que ya están ready Vamos a tener ese Sight Esports Contra New Team En caché Mapa precioso Ya sabéis que me encanta caché Espero que no lo quiten Porque me encanta Me encanta El Inferno Y lo han quitado Me encanta caché Espero que no lo quiten Adoro dos dos ¿Vale? Adoro dos dos Chicos Adoro dos dos Para ver si lo quitan ya de una maldita vez Porque lo estamos jugando ya demasiado Yo creo que dos dos ya empieza a estar El polvo se ha ido ¿Vale? El polvo se ha ido Pues vamos Con la primera ronda Por el momento Ronda muy tranquila New Team No hace ningún ataque de Rush Por ninguno de los puntos Y por parte de Sight Que está tomándoselo con mucha más calma Aparte los puntos chicos Los Nvidia Points Sirven para cuando haya sorteos Poder comprar ticket Para poder hacer el sorteo Para poder entrar en el sorteo Porque valen puntos Si no voy mal El primero es gratuito Pero luego Va a costar un X puntos para ello En cinco minutos se cierran ya las apuestas Y caché Van a hacer rework Sí, cierto Van a hacer un rework Ciertamente no es rework Sino que simplemente lo que tocan Es texturas Cambian las texturas Lo pasan todo a alta definición Por decirlo así Cambian las texturas Y las ponen más en HD No está nada mal No está nada, nada mal Es un cambio bastante interesante Y veamos cómo va X, X es el que entra de punta de lanza Empieza a tratar unas pocas balas Deja un poco tocado uno de los jugadores Pero parece que donde realmente está el ataque Senna Van entrando para punto A punto se encuentra uno de los jugadores Pero Peri le pega el tiro Directamente a la cabeza de Tricolo Que se le ha comido enterita Recoge la USP Y vamos a poner las vidas Que nos están viendo Ahora sí señor Ahora sí se ven las vidas Se ve todo Y ojo porque el de medio Se ha quedado muy tocado X, X, X Que está muy, muy mal Se lleva el tiro en la cabeza Ya como extra para hacerle el overkill Porque realmente está muy, muy bajo Cuatro para cuatro Tienen que retener el punto Como buenamente puedan Bebe que se la pega A Force Roller a Ferd Snivy Que se la ha pegado también a Radei Y queda Peri contra el mundo Peri contra todos Peri que intenta evitar el defuse El defuse Pero no, no va a poder evitarlo Lo tiene complicado Le están abriendo la puerta Se están cerrando Son todos los contos Vamos a través Y la ronda va a ser para Scythe Que va a poder desactivar la bomba Sin defuse Kill Se lo toman con toda la calma del mundo Scythe Sports 1 New Team 0 Pues otra ronda Que va para el lado del equipo CT Perdón, no, no, no Primera ronda vemos del día Que se va en ronda de eco Para el equipo antiterrorista Puesto que las dos que hemos visto Han sido Del equipo terror Y ahora acabamos de ver La primera ronda Para el equipo antiterrorista Acá según lo que he visto Ha sido que lo van a A retexturear Con texturas de más resolución Sí, Javier Pero aparte de eso Cambiarán varias cosas Que parece una tontería Pero no lo son Como por ejemplo Que ahora desde Benz Se va a poder ver mejor el medio De lo que desde el busteo Te pueden ver a ti Por como están planteadas las rejillas Así que hay algunos cambios Que afectarán Y otros no Dentro del hecho De que cambien texturas Obviamente habrá sombras, etcétera Que van a jugar más a favor O en contra Pues Roller Eh, perdón Sí, Roller Que consigue la primera de las kills Ojo porque esa P90 Está haciendo unos estragos brutales Saca la USB Cuádruple kill Para él Ronda para Scythe Y pierde solo un arma Madre mía Esa P90 Que se ha puesto las botas Y acaba de hacer un roto espectacular Pues chicos Os recomiendo Que le deis aquí Follow al canal Envidia Barra baja Ese ¿Para qué? Pues lo que decía Para poder Para poder optar al sorteo Que estábamos viendo ahora ¿Para qué? Pues para llegar a los 2000 Que en cuanto llegamos a los 2000 Tenemos skins para sortear Y parece poco Pero en nada lo tenemos 1988 Estamos aquí Ya le tenemos los 2000 Chicos Ya tenemos los 2000 No tardéis Que esto lo tenemos ya Parece que está empezando A presionar un poquito Llevan ya AK-47 4 AKs Y una Teknine Por parte de XE Que no va a poder llevar arma Puesto que bueno Han plantado en primera ronda La segunda no han forzado Y en esta ya han podido comprar Ventaja de armas Para el equipo terrorista Se meten ya para la zona de Benz Se han metido por medio Se meten para punto Bueno sí Parece que se van a meter ya Por checkers Para Benroom Y poquito a poquito Va tomando Desde encima de caseta Radei Que espera que aparezcan Más de los jugadores 5 para 4 Ha recuperado de que sea Una de las armas Tampoco es que ha recuperado Una del otro mundo Ha recuperado una arma Normalita, normalita Pero consiguen ya Recuperar armas Y se pone son 5 para 4 Ojo porque van entrando ya Para el punto de A Que es el deseado Snipey que consigue matar La... Consigue acabar con XE A soltar las balas Ojo porque se han hecho daño Entre ellos También los jugadores Peri que mata a uno Ferz que mata al otro Y la ronda Que se le pone muy bien A New Team Que tenía ya ventaja De armas en esta última Madre mía Radila que la acaba de pegar JJ ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que te la has comido compadre Se ha llevado la bala La balita toda entera Para la cabeza Y se notaba ¿Cómo estaba eso? Que esa ronda de armas Les venía mucho mejor Ahí Ferz que se ha pasado Un poquito de listo Creo yo Con tan poquita vida Se ha busteado encima Y ha sido Roller El que lo ha matado Roller pero Force Que consigue cerrar la ronda 2-1 en el marcador Y ventaja para XE Aunque New Team Consigue marcarse la ronda Y XE que no sé Si va a forzar en esta Tiene 4Ks Un par de jugadores Con 3.500 Quizá optan por Por tirar de 5-7 Kevlar casco A alguno de los jugadores Y... O Desert Eagle Etcétera Comprar pistolas Y por parte de New Team Que vemos ya esas 4 AK-47 Y por parte de XE Que me puedo imaginar Que va a caer otra Otra AK-47 Y va a ir ahí Exacto Ahí la tiene AK-47 Para él Y en nada Vamos a empezar ya Con la ronda número 4 Las 3 primeros Pues bueno Están ahí Están ahí XE que se ha caído Ahora supongo que en nada Volverá Por eso han pedido Han pedido la pausa Deben haber tenido algún problema En esto Pues Hay Cache que Que lo tiene Con eso Y si comentáis En los cambios De 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 la iluminación De la visibilidad Etcétera Si, si Es cierto que van a cambiar Varias de las cosas Pero tanto es cierto Tanto como un rework No es No es tanto como un rework Simplemente es eso Le han hecho un Un Como hacen con los coches Un restyling ¿No? Como hacen con los coches Cuando le cambian dos faros Y dicen No, es que le hemos hecho Un restyling ¿No? Que suena muy bien Pero no Simplemente van a cambiar Las texturas El mapa va a seguir estando Exactamente igual como está Pero con las texturas En alta definición Ojo Que está muy bien Está muy bien Me parece perfecto Que lo hagan con todos los mapas Y que sea siempre para ir a mejor Siempre para ir a mejor Otra cosa Otra cosa no Pero podemos estar contentos con Valve Porque nos hace caso a la comunidad Más a la comunidad pro Que eso está bien hecho Que eso está bien hecho Hacen caso a la comunidad Y a partir de aquí Es cuando el juego evoluciona De una forma favorable Recordad como era Counter Strike Global Offensive Al salir Nadie lo quería No lo tocaba ni con un palo CSGO No se tocaba ni con un palo Pero A medida que han ido cayendo los parches Que han ido veniendo los parches Hay mucha gente que se cree Que es solo por las skins No es por las skins Es porque el juego ha mejorado A nivel cualitativo De una forma espectacular Ha mejorado muchísimo Y ojo porque empieza el rusheito Force que caza por la espalda Uno de los jugadores XK ha cagado también con la vida de BB Les están rusheando por el medio Force menudo tiro en la cabeza Que le acaba de pegar Que lo ha desmontado Le ha dicho tú aquí no bicho Snipey ha conseguido Matar a Peri Y se pone en 4 para 2 4 para 1 Poco a poco van cayendo Poco a poco van cayendo Va a ir a plantar rápidamente Y el último de los jugadores Que es Dex Que está en Benz Y está diciendo Por aquí por favor no vengáis Que yo y mi Five Seven Somos muy felices La verdad es que podría recuperar el arma Si se fuera a buscarla para Para medio Para hangar Pero complicado Muy muy complicado Ferdki ya está esperando desde coche Va a llevar a ver si asoma Pues si asoma Se la pega Dex que acaba cayendo Y la ronda que se va para New Team 2 a 2 en el marcador Ha conseguido la primera ronda El equipo antiterrorista Ha conseguido la segunda Pero ya en la tercera Cuando había armas Por parte del equipo terrorista Quizá no muy bien leído Por parte de Sai Que ha comprado muy suave En esta segunda En la segunda ronda Compraron muchas UMPs Etcétera Que luego Si es cierto Rentabilizaron No Perdón No rentabilizaron Debido a que todas las kills Que se vinieron Que fueron 4 de ellas Al menos Una si que fue con 9B El resto fueron con P90 Que dan muy poco dinero Así que la compra No se rentabilizó Absolutamente para nada Consiguieron muy poquito dinero Y en esa situación Te quedas Bueno Sabes cuando planta El equipo rival Sabes que te puede venir Una forzada bastante grande Con granadas Y con tecna Y etcétera O incluso dos jugadores Con AK-47 Y con que hablar casco Te pueden venir Incluso con Galil Te pueden venir Dropeándose De unos a los otros O te pueden hacer Esperarse Y comprarte para la siguiente Así que Yo cuando suelen Plantar Y te viene la siguiente ronda Lo que intento es Comprar fuerte De mi fama Comprar Con bastante glitter Y ojo porque van cayendo las piñas Van cayendo los juegos Acaba de ver uno de los jugadores Acaba llevando El tiro en la cabeza A manos de Fer Y son otras pocas balas Radey Radey que consigue Impactar unos cuantos tiros Pero no los suficientes Bebe que está Con el AWP Totalmente escorado Le asoma rápido Se la pega Fer Y ojo porque se queda Esto en 3 para 1 Y se queda Force contra todo el mundo Force contra el mundo Force contra todo el equipo antiterrorista Va por el primero Lo consigue Le viene otro más por coche Suelta las balas No es suficiente Roller consigue matarlo Y ronda Parasite Que ahora sí En ronda de armas En igualdad de condiciones Consigue ganar Y se pone el 3 a 2 en el marcador No deja que les pasen por delante Los chicos terroristas Y ahora van con Mira Vemos esa Max 7 por parte de Tricolo AK 47 por parte de Snipey M4 Una P90 Para Dex Y el AWP para Bebe Que ya hemos visto Que mal no la lleva Se ha marcado la ronda Realmente ha hecho el stop Ha puesto el freno Ha conseguido que New Team no entrara con calma Que no pudiera entrar Con todas las de la ley Y por parte de New Team Vemos como vuelve a comprar Tranquilamente Galil por parte de Per Y el resto van a ir con AK 47 Excepto por Force Que va a ir con AWP Y aquí era lo que iba Que este cambio de texturas Que están planteando Que se va a incorporar en No sé exactamente cuánto tiempo Pero en breves Pongamos En corto plazo Va a hacer que Benz no se pueda ver De una forma tan sencilla Y que alguien se pueda poner allí Para defender No me parece mal No me parece mal Que sea un sitio de defensa Correcto Y van entrando ya Para zona de B Ojo porque van entrando rápido Roller que está con la M4-1S Dex ha conseguido una de las kills Con la P90 Va a ir a por la segunda Al final Roller se lleva la segunda Segunda kill para él Va a intentar ir a por la tercera Sniper que está esperando En la AK 47 Va a asomar rápido Asoma para ver Si había alguien debajo De Heave No hay absolutamente nadie Y Radic está Desde gotas Cada uno A su rollito Cada uno con lo suyo Force que está con el AWP Acá de ver al primero Se la pega Radic ha matado a otro más de los jugadores Se ponen dos para dos Ojo porque se ha estado bastante más ajustado La bomba está dropeada Tienen que ir para allí Por los mismísimos Sniper que está Justo en posición cercana El AWP Que va saliendo Suelta el tiro Radic le está disparando Con la AK 47 Y diablos que has hecho ahí Que ha pasado ahí No lo ha acabado matando Se ha quedado a 48 La verdad es que las balas Parecía que eran de goma Radic que se la pega Sniper Force que se la pega Baby Ronda para New Team Que vuelve a poner La igualdad en el marcador 3 a 3 En el luminoso O en el casillero Y nos vamos ya para la ronda Número 7 Sight que no puede comprar Se queda en situación bastante pobre Ha perdido muchas armas Luego ha perdido la AWP Bueno ha perdido ahora AWP por parte de unos jugadores Por lo que se queda bastante mal Y por parte de New Team Que tiene AWP 3 rifles Una Galil Dos AK 47 Y esa Tech N9 Para Ferz Que bueno Ya sabemos que la Tech N9 Es lo suyo La Tech N9 Es mala gente Es mala gente Russian Formen A menos 2 de los jugadores Ojo porque la Tech N9 Está haciendo muchísimo daño Se ha llevado 2 de los players Al final Cierra XE En esa escaramuza Que había Personal en el punto de A Y en el punto de B Que está esperando les decks Pero Se vuelven para atrás Se vuelven para atrás Y dicen no 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 Chicos que era una broma Que no nos vamos para B Nos vamos para A ¿Vale? Vamos a quedarnos en A Que se está muy 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 bien Y Force que está esperándole Con el AWP Asoma Y no se la pega Va a sacar la P250 Pasear Y al final Consegue la kill Ronda Para New Team Que se pone por delante Por primera vez En el marcador Y ahora sí Side de Esports No sé si va a comprar Vemos ya una Five Seven Por parte de BB Vemos una Desert Eagle Por parte de Snipe No van a comprar Van a esperar a ser la siguiente Para poder comprar bien Para poder comprar en condiciones Lo que debería de ser Una ronda fácil Para New Team Debería de ser La quinta ronda Para ellos Ya vemos que van con Tres AK-47 Una Galil Y una AWP Y por parte de Side Que vemos una Full Echo Por parte de Dex Incluso por parte de Tricolo USP De Laverno Que va a intentar liarla Russian por B No se encuentran con nadie Ese es el problema Cuando intentas presionar Un poco el punto de A Y no pones a nadie Defendiéndolo Y no pones a nadie Defendiéndolo Vemos que es lo que acaba pasando Empieza a soltar unas pocas balas O porque puede caer Ha recibido bastante daño El AK-47 Que empieza a hacer Algunos impactos Llega al primero Llega al segundo Madre mía Que se como lo acaba de liar Peri que consigue otra más De las kills Porque pega el disparo Con el AWP Les están esperando desde punto Snipey con la de Sertiguel Y se la pega Afer Pues al primero Ha conseguido también al segundo Pero Xe Que es más rápido Y consigue Cerrar la ronda Pierde 3 armas New Team Pero consigue la victoria 5-3 en el marcador Ahora si puede comprar Sai Puede comprar con todas las de la ley Puede comprar quebrar casco Puede comprar Defuse Kit Puede comprar todas las granadas Van a poder ir con toda la calma del mundo Y aparte Dex Va a poder llevar Esa AWP Junto con Tricol Que Tricol Va a llevar otra AWP en defensa Y New Team Que va a atacar Pues con estándar ¿No? 4 AK-47 AWP en manos de Force Hemos estado viendo Que no lo está llevando Para nada mal Y vamos a ver un poco Los scores ¿No? Como están yendo 9-3 por parte de Force Que está jugando muy muy bien Lo dicho Está jugando muy bien Y 7-6 por parte de Roll Que es el que está tirando Un poquitín más del carro Por parte de Scythe Pero contado Bueno Los contadores Como muy igualados Tampoco estamos viendo Una sacada muy grande No estamos viendo Alguien que esté Con 15 frags En la ronda En la ronda 9-9 Sería algo exagerado Pero bueno Veamos como va Evolucionando el partido Tira el humo Para la zona de Connector Va a encontrarse Uno de los jugadores El señor Tricolo Que está con el AWP Acaba de ver Las patucas Le pega el tiro Lo deja 16 Le ha visto Las ancas Pero no la ha conseguido Matar Snape Que acaba con la vida De Peri Se van acercando rápido Para ese punto De A Y ya han tomado Highway Lo que pasa es que Le están esperando Le están haciendo la envolvente Por un lado o por el otro Tiran el humo Y la AWP Bueno ahí tendrían que intentar Llegar en el apoyo Para esa zona de Connector Para que no le puedan atacar Por Connector Y ojo porque acaba de hacer daño También Snape Con la M41S 5 para 2 Ventaja para el equipo Antiterrorista Y ahora si ya tienen tomado Bien Connector Ahí soltan las balas Madre mía Dex La que te acabas de llevar Te la has llevado puesta Como un traje Se ha llevado La bala preciosa De Saka 47 Ferd que consigue una de las kills Pero Robert que está rápido Para hacer el Refrag 3 para 1 Y queda Radei contra 3 Complicada la papeleta que tiene Puesto que la bomba está dropeada Y la tienen controlada Desde 3 puntos Y si no te mata uno Te matará otro Y van a buscarlo Bebe que va a buscarlo por arriba Lo acaba de ver Y Zaska para él No lo ha cuchillado Porque no ha querido No lo ha cuchillado Porque no ha querido Recupera AWP Y la ronda para Sait 4-5 en el marcador Ventaja para el equipo Terrorista todavía Pero los mandan prácticamente A casi eco Casi eco Peri va a poder comprar Muy poquito Va a poder ir con Teknine Etc A no ser que XL Dropee una Galil Aunque por el momento Peri no ha comprado Nada más Ah ahora está comprando Teknine quebrar casco Y nos la jugamos Ronda número 10 El ataque Van a intentar entrar En punto De B Y ahí les están esperando Ahí les están esperando Con toda la artillería Se tiran bastante para atrás Los chicos de Sait No quieren defender demasiado adelantados Ya se esperarán Y ahí irán entrando Poquito a poquito Y con eso pues A lo que van entrando Ahí les cae la flash Les tiran el humo Lo ralentizan un poquito más Quedan 57 segundos Se bustea un poquito Para ver si con el AWP Le da el tiro a alguno de ellos Y poco a poco Van pasando Poco a poco Van pasando Empiezan a disparar Unos cuantos Bueno Soltar unas cuantas balas El equipo de Sait Y ahí va El fuego Esperan que vengan ya Los retake Y Peri que acaban de entrar Con la Teknine rápido O sea Teknine de la Verna Que consigue hacer bastante daño Peri se va al segundo Consigue la kill Sobre Tricolo Han caído ya dos de los jugadores Cuatro para tres El punto lo tienen prácticamente tomado Force mirando que no venga nadie por ver Por el momento tampoco No asoma nadie Y... Bueno Complicada la situación Complicada la papeleta Complicado El día Ahora mismo para el equipo terrorista Perdón Antiterrorista Que decide volverse para atrás Y ya nos peleamos después ¿Vale? Ya nos peleamos si acaso Un poquitín más tarde Y lo único que está esperando Es Snivy Con la M4-1S Por si se puede llevar Alguna Alguna Exit Frag Sigue aquí Sigue con calma Se vuelve Y lo mejor compañero Si no pierdas Ese queblar casco De Fuse Kit M4-1S Es muchísimo dinero Estamos hablando de 4.400 Solo la broma De lo que lleva encima Y si lo perdiera Pues bueno Sería algo Que no creo que le sentara Demasiado bien Está buscando ahí Ojo Dex Que se la ha jugado muchísimo Que está a 11 de vida Más te vale que corras compañero A 11 de vida Y jugársela Es complicado Ronda para New Team Y ponen el 6-4 en el marcador Han entrado muy bien En esta ronda Que era Bueno Complicada para ellos Realmente Llevaban solo Bueno uno de los jugadores No llevaba arma Ha conseguido matar Al primero de los players Con la Tech-9 Luego se ha llevado otro más Con la M4-1S Y aquí es cuando Se la ha puesto Mejor Al equipo Al equipo Terro Pues chicos Veamos como va Evolucionando Dex que está esperando Con el AWP Desde Benz Y la defensa Que sigue siendo la misma Chicos 2A 2A Que nos vemos aquí 2B Y uno solo en medio Uno que podría defender Desde aquí Desde esto Y se ve mucho La defensa con 3 jugadores Uno desde aquí Desde cerca Otro más Y ojo porque van asomando Vamos a ir cambiando ya De jugador Y en lo que iba La defensa de Caché No jugando 3 en medio Uno muy cerca de Benz Otro cerca de Whitebox Y el otro es de Connector Es una defensa que se ve bastante Pero que no están utilizando Ahora mismo SideSports Y están vendiendo el medio De una forma muy sencilla Para New Team Que lo está tomando ahora mismo Con armas De una forma simple Lo está tomando de una forma Muy muy simple Si estuvieran jugando Con 3 players Es cierto que el que está metido en Benz Eh No tiene más complicado Y ojo porque asoma rápido La SWAC 7 Que consigue matar al primero Ese XE Que ha caído rápido Los nombres Que por favor Hay momentos que se vuelven Complicados de decir Ahí va a soltarnos Cuantas balitas más Es a Max 7 Que se ha llevado Dos de las kills Lo que lo deja En una posición bastante buena Y veamos si el autodirector Tira para aquí Venga va Compañón Vámonos Ahora Aquí Llévame por donde toca Pero llévame por donde toca ¿Por qué me lo enseñas así? ¿Por qué me lo enseñas así? Asoma bebe Bebe Rápido con la WP Acaba cayendo a manos De Peri Y Roller que hace la doble Y hay veces que el autodirector Ya sabéis que se le va un poco La pinza Se le va un poco Un poco la pinza Aquí estamos 6 a 5 Consigue defender bien el punto Sight Ha defendido en condiciones Y al final Esa doble kill Por parte de Roller Que ha conseguido Que se llevará en la ronda Newtip que se aboca A una ronda Más o menos económica Pueden comprar Take 9 incluso flashes Pero no van a poder ir con armas Van a intentar jugársela Para la siguiente Peri que es el que estamos viendo Ahora mismo en pantalla Llegan rápido Van a intentar pasar por el fuego Prácticamente no Prácticamente no Es que no lo han tocado Y ahora si Tenían al jugador Metido desde Benz Empieza a soltar unas pocas balas Se saca 47 Madre mía Que daño que acaba de hacer Se ha llevado dos de los jugadores Solo queda uno En este caso que es first Con el AWP Y le han dicho Si compañero No te vamos a dar eso Ni en pintura Ronda Para Sight East Por 6 a 6 En el marcador Vuelven a igualar El marcador Y Bueno No está Nada mal jugado Nada mal jugado Pues a lo que iba antes Que es el hecho de que Vamos a borrar Que están jugando 2A 2B Y uno medio El de medio Realmente se queda muy vendido Así que si le entran por el medio Tiene que vender la posición muy rápido Volviéndose por heavy O volviéndose por connector En el caso de que Jugaran con 3 Que no es extraño Que se ve jugando Uno desde aquí Vamos a ponerlo aquí con un cuadrito Otro desde aquí Y el otro Desde aquí dentro O incluso dos jugando desde cerca La zona del medio Es muy difícil de tomar Por parte del equipo terrorista Incluso aunque busteen por aquí O intenten entrar también por Por hangar Y el hecho de que Te tome en medio Como Rápido como terrorista Hace que puedan balancear Para un punto o para el otro Si tú esto lo consigues defender bien Y además tienes uno aquí en Benz Que te va a poder rotar muy rápido para B Y otro aquí Que te puede rotar muy rápido para A La defensa Puede seguir muy bien Por parte del site Estamos viendo que está nacido todo el rato Estándar En esta última Hemos visto como había uno de los jugadores en Benz Ciertamente Si hicieran una defensa así Me da a mí que por medio Les iba a costar más entrar A los chicos de New Team Eso sí 6 a 6 Yo no soy nadie tampoco Como para dar lecciones Pero es un poco más lo que se ha ido viendo Veo que haciendo ese tipo de defensa Viendo como New Team Les estaba intentando entrar Por medio Hacía la intentona de entrar por medio Más de una vez Desde ahí les podrían frenar bastante Se ha visto más en rondas de armas Que en rondas secos Que en rondas secos ya hemos visto Como rocian por un lado o por el otro Pero por Uno que entre por Benz O incluso el que llegue rápido por highway Puede hacer rápido el apoyo Tanto A como a B Mientras no pierdas efectivos en medio En un intercambio malo Esa defensa puede salirles Puede salirles en condiciones Incluso que también No es raro ver Como juegan dos medio Dos A y dos B Hay uno B Perdón Si jugamos dos, dos, dos Tenemos un sexto Eso no puede ser Dos en A Uno que defiende Otro más por aquí Dos más aquí en medio Que puede estar uno desde Benz Y el otro desde Whitebox Y solo uno en B Que el de B le va a tener la rotación rápida Y en el caso de que entren a A También pueden tener una rotación De tres jugadores deprisa Todo depende también mucho De cómo se conozcan los equipos Para un lado o para el otro O también Si ya te han hecho la jugada Más de una vez Y cómo reaccionas 6 a 6 Nos vamos ya para la ronda número 13 Vemos Maxid otra vez Por parte de Tricolo Y por parte de New Team Que van a ir con esas dos AK-47 Puedo suponer que habrá una WP por aquí Y el resto Es que es verdad Peri puede comprar la WP a Force Y luego devolverle la AK-47 Y por parte de Sight Ya hemos visto que la compra Ya está totalmente hecha Lo único que falta es el Roller Si tiene alguna arma así Ahí tiene la WP Ya dropeada La pausa que ya se ha acabado Ya han dado el Ready La ronda número 13 Que da Comienzo Y veamos cómo van Atacando los jugadores Vemos tres jugadores Que se van a ir por punto de A El medio por el momento Parece que no van a A atacarlo Tricolo que se va a poner Desde cerca Y ojo que puede liarla Muy muy parda Van a asomar deprisa La Flash Que ha caído bastante bien Los jugadores que están esperando La Max-7 Que empieza a impactar Consigue la baja sobre Peri Le abren rápido desde Desde puerta Desde, bueno Desde esto Desde Squeaky Y le empiezan a comer terreno El AWP Que sale a pasear Roller Que consigue una de las kills Se queda en 3 para 1 Y se queda XE Contra el mundo XE que está totalmente encerrado En Squeaky Y la bomba dropeada en medio Pues la defensa que le ha salido bien Tres jugadores en punto de A Han atacado el punto de A Han podido defenderlo en condiciones Con las pocas balas más Le ha dado a través Y lo ha dejado a 14 Pues sale Otras balitas extra Debe que consigue la kill Se queda a 15 Pero consigue Matar al jugador rival 7-6 XE que vuelve a ponerse Por delante Madre mía Como están jugando estos dos equipos Muy igualados Muy, muy, muy igualados Y veamos si consigue New Team o XE Despegarse un poquito En el marcador ¿No? Porque estamos viendo Como van igualadísimos Están yendo Muy igualados en todo 7-6 Y esto tiene pinta De 8-7 Para un lado Para el otro Tiene toda la pinta De 8-7 Para un lado Para el otro Aunque sí que es cierto Que New Team Ahora no puede comprar XE que está adaptando Muy bien sus defensas Y tenemos 3 jugadores en A 2 en B Y el punto de B Que va a ser el que van a atacar Empiezan a tirar los fuegos Empiezan a tirarlo todos Se están moviendo ya rápido Porque han visto Que por main no venía nadie Es Navy que se queda En ese punto de A Junto con su compañero Con Tricolo Y se vuelve Otro más de los compañeros Para medio ¿Quién? Pues B, B, B Que se vuelve con el AK 47 para medio Y acaban de empezar a ver A los jugadores Sueltan poco Unas cuantas balas Conseguen matar al primero Pero el segundo no Entran ya para punto Esa zona de headshot Que es complicada Puesto que bueno Te los encuentras así Timpam El AWP que la pierden B, B que llega rápido En el apoyo Y se vuelve esto Un 3 para 2 Consigue armas El equipo terrorista Y ojo, ojo, ojo Esa SWAT 7 Que está haciendo muchísimo daño Madre mía La que acaba de liar Tricolo es Navy Que cierra ronda 8-6 en el marcador Y decía 8-7 Puede comprar a New Team Pero no extrañaría Ver un 9-6 tampoco No me extrañaría para nada Ha conseguido muchísimo dinero Tricolo con esas kills Y no sé si va a mantener La Max 7 Pero se ha marcado Una rondaza Se ha llevado 2 kills Ahí en medio del punto Que han sido valiosísimas Y esa Max 7 Que ha dado Ha dado mucho Les ha dado la ronda Perdón Les ha dado la ronda 8-6 Ventaja para el equipo CT Le tira la K47 Y la ha tirado hasta la Glock La ha tirado hasta la Glock Le ha dicho Llévate la Glock Que también la vas a rendir Van entrando poquito a poquito La Max 7 Que está desde NBK Junto con Tricolo Y es Tricolo El que lleva la Max 7 No la Max 7 La que lleva Tricolo Aunque lo haya dicho Un poquito raro Se está esperando Desde punto Se ha metido Dentro de TheFoul Y Roller Que es el que va a estar Esperando también Con AWP en el punto Lo que pasa es que no Realmente la acción La vamos a tener por aquí Van a empezar a entrar Los jugadores Ojo porque empieza ya rápido Van a empezar los intercambios De un momento a otro Es a Snavey Es que los nombres Me dan Me lían Me lían Ferd que mata a uno XE que mata a otro Va a soltarnos pocas balas Ferd que le pega el tiro En la cabeza Con el AK 47 Ha sido esa segunda bala Del segundo spray Como diciendo Pati Se la acaba dando Y se pone esta 5 Para 2 Y si, si Tiene pinta de que nos vamos Al 8-7 Ya han plantado Los chicos de New Team Y además se han conseguido Plantar en Uff, que buena Pues ojo Se pone 2 para 3 Ventaja para el equipo terrorista Pero le han desmontado La ventaja en un momento Paso más deprisa Force que se la acaba pegando Peri que mata a Bebe Y ronda Para New Team 8-7 Y con vuestro permiso Entre que hay el cambio De un lado para el otro Voy a ir A por algo Para refrescarme el gaznate Porque esta partida Me está dejando Realmente Sin garganta Espectacular Ya estoy aquí No nos hemos perdido Absolutamente nada Entran ya en el punto de B Rápido Ojo Porque están hechos Se la acaba llevando Cómo no De headshot Bebe que ha conseguido La primera kill Roller consigue la segunda Y esto Bueno El punto de B Que va a ser difícil de hacer RT que esa piña Ha caído bastante bien Cae la flash La flash que los puede dejar Totalmente cecados Force que se ha quedado Como el Fari Mirando para atrás Vamos prácticamente Se cae un poco tieso Snipe que saca La USP para Acaba matando a que sea Tiros normales Madre mía Pues no la ha costado Esa USP que va a tener Que hacer milagros La de Rade Y la del compañero Rade que se va doble Madre mía La que acaba de liar Con la USP Tira la flash Para que no intenten Entrar tan rápido los jugadores Suelta unas poquitas balas más Rade que acaba cayendo Se queda Force contra el mundo Force contra todos Force contra todo Cristo Desde Jesús Va a intentar defusar Pero la bomba está Plantada para ellos Para que puedan defenderla tranquilamente Empiezan a comerle Como zombies De Walking Dead Entran y a para Punto Force mata a otro Bebe que cierra Y cabum Todo el mundo Al suelo Madre mía Ronda para Saiti Sports Que consigue otra ronda más Pero lo que ha hecho New Team en ese retake No ha estado nada 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 mal Rade esa doble Muy rápida Con la USP Y otra ronda Para el equipo Terrorista O la primera ronda Para el nuevo equipo Terrorista Para Saiti Sports Que consigue Consigue otra ronda más Y va a poner el 9-7 Ventaja para ellos Ponen una ronda más De por medio Y realmente Si consiguen meter Estas dos extra Se quedan en la posición Para nada Para nada Mala No estaría para nada mal Pues ahí La sombra Más rápido Xe Ha caído En esa trampa Por decirlo así Dex con la P90 Ha conseguido la kill Muchas kills con P90 En ronda seco Las que estamos viendo Y aquí lo que interesa Es que se lleven las kills Los de la Bizon La Magla La EP7 Y la UMP Puesto que dan Bastante más dinero Que el hecho de que Dex Consiga matar con la P90 Ya lo sabéis chicos Y si no lo sabíais Pues bueno Las kills con UMP Etcétera Con todas las SMGs Excepto Por la P90 Dan 600 dólares Cada una Y por parte de De la P90 Da 300 Como cualquier arma Ojo porque Forge Ha matado al primero Con la 5-7 La versión que la carga El diablo Por favor Porque acaba cayendo Además nosotros más de los rivales Recupera la La P90 Y ojo al final ha sido la Mag10 de Bebe El que consigue La kill sobre Peri Se vuelve para atrás La Bizon Madre mía La Bizon de Tricolo Que consigue la última De las kills Y ronda Parasite Que pierde solo dos armas Son dos armas Y New Team Que se ve un poquitín más Contra las cuerdas Puesto que ha forzado Solo ha conseguido llevarse Dos de las bajas 10-7 En el marcador Previsiblemente O presumiblemente Debería ser el 11-7 En el marcador Pero aquí Todo puede Puede ocurrir Veamos como va Evolucionando El saco es uno de los jugadores Ojo Tricolo Se lo puede encontrar Ojo Tricolo Se lo puede encontrar Al final es con la Bizon Que me va a tener que salvar Los Roller Hacer el refrag Me ve cagado con la vida De XE Consigue la primera de las bajas Madre mía Se va también a Force Ese tiro que iba Clarísimamente Hacia el cuerpo Del jugador rival Y vemos a Fer Desde Connector Que va a intentar Llevarse a uno más De los players No hay Roller El que está con la P90 Más balas Y venga Peri Para abajo Y Snape Pues están cargaditos De dinero Pero cargaditos Cargaditos Cuando digo cargaditos Es que van más cargados Que Papá Noel Pero de dinero No me malinterpretéis 5K 7K Encima han salvado armas La verdad es que no lo tienen Nada mal Tienen una P90 AWP 2H47 Y perdón No una P90 No Dos Una no Dos Porque las P90 Si no van de dos en dos Como los Petisuis No son buena gente No son de las buenas Si van solo una No Mal rollo Pues se van las dos P90 Vemos 5M4 Por parte Del equipo CT Y se van busteando Para cajas Se van busteando Para cajas Están en boost En A Encima de barriles Y bueno Todo esto puede irse Para un lado Para el otro Como que como abra Force y tal Se pueden encontrar Con una broma Bastante bonita Porque los pueden disparar Desde puerta Desde Squicky Tiene pinta de ser Bastante tranquilo Suelta la flash Rápida Abierto deprisa Y ahí me lío Y ahí tengo que hacer Tantas cosas de golpe Y es como no No vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Otra cosita Vamos a otra cosa El significado Acaba cayendo Pierden una de las AK47 Force que empieza a soltar Unas pocas balas Ojo porque acá He tocado a los jugadores Lo he dejado a 77 Veo que se tiene que volver Para atrás Y no pueden perder Demasiados más efectivos Si quieren entrar De una forma más o menos Razonable En alguno de los puntos Han tirado ese smoke En A Parece que ahora van un poquitín Más perdidos los chicos De Sight Para entrar en alguno de los puntos Suelta unas poquitas balas Radei esperando Desde Highway Va a asomar para Buscar a alguno de los jugadores Suelta unas pocas balas Y bueno Tricolores ha vuelto a 76 Tampoco ha sido criminal Pero ahora ya está Golpe de Headshot Ciertamente Un tiro en la cabeza Y se acabó la broma Pues se queda 32 Va a tener que intentar Liquidarlo Pues sí Se le acaba pegando a Radei Radei que ya sabemos Bueno ya estamos viendo Que no es para nada Un mal jugador Lo hace muy 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 bien Y le empiezan a asomar Por Main Por Main asoman ya dos de los jugadores Es con bomba Además suben por Highway Ojo porque sigan dos de los jugadores Bastante tocados Desde arriba La acaba matando Roller Desde punto Roller ojo Que la está liando bastante parda Podría matar atravesando Le llega a otro más de los jugadores Pues no es Roller Que se acaba pegando Mira por el tercero No Peri consigue El refrag Dos para dos En el punto Los dos jugadores terroristas Uno desde coche Como antiterrorista Y el otro desde Highway No es mala posición Para el equipo CT Para intentar tomar el punto Tiene una granada Ojo porque Peri Podría marcarse un triple Y Plesi tira la piña Pero no la tira No la tira No la tira Va a soltar las balas Con la M4 Consigue una kill Pero se la devuelve rápido Tricolo Y esto se vuelve en un uno para uno Que podría dar lugar A una ventaja bastante grande Entre ellos Veamos a ver si Fer Consigue hacerse la kill o no Al final es el rival Consigue la baja Y va a poder desactivar Con todas las de la ley New Team Que va a poner el 11-8 Pone el Bueno Puñetazo encima de la mesa Hasta aquí podíamos llegar Vamos a frenar Y a la sangría Y el AWP Que estaba Pues estaba Digamos que estaba por ahí Pero no No asomaba tanto No asomaba tanto chicos Pues otra ronda más Para New Team Y recorta un poquito más de Unas pocas distancias Un poquito la distancia Recorta la distancia Entre En el marcador New Team Por detrás Pero ronda Que va a tener que hacer Más o menos eco Side Sports Que si que es cierto Que tenía dinero para comprar Más o menos bien Pero han decidido Frenarse Y si no compran todos No compra nadie Aquí esto me encanta La hermandad en ese sentido Me encanta Aquí compramos todos O las armas al río Se va metiendo ya Para el punto de A Realmente eso está jugando Uno de los jugadores Bueno uno defensivo Lo que decíamos Dos jugadores en highway Que llegan rápido Para hacer el apoyo Force que mata A uno de los players Ojo porque el neve Está entrando de prisa Pero Radei desde arriba Le acaba pegando el tiro Ese apoyo rápido Entre los jugadores Y nada Radei que consigue otra más De las kills Y se queda Pues nada Rollerball contra todo el mundo Rollerball Para ir a asomar No es Radei se la pega Triple para Radei Si no voy mal Ahora no lo he acabado de ver Pero bueno Ronda Para el equipo De New Team Han conseguido La rondita Era una ronda Que era buena Para ellos Que era necesaria Consiguen un poquitín Más de dinero En el caso De que acaben perdiendo No han perdido Demasiadas armas Eso siempre es bueno Para ellos Y por parte de Scythe Que consigue comprar Y llevarse 5 Haga 47 Más que suficiente Vemos que no llevan a WP Aunque juraría Que tenían dinero Para poder comprar la WP Sin problemas Van tirando ya las flashes Van tirando un poco de todo Lo que decía Como estamos viendo La diferencia en defensa Ahora os lo enseñaré Después con el Bueno Ahora vemos que está Un poco más calmado La diferencia en defensa Por parte de estos dos equipos Como estamos viendo Dos jugadores metidos en highway Que defienden la zona de medio Y uno solo defendiendo en A Veis como los dos jugadores Defienden medio Uno para A Y los otros dos Están defendiendo en B Rápido pueden ir a apoyar Por un lado para el otro Y ahí lo tienen Y ahí lo tienen listo Pues veamos como Como va el temita Sidesports Que va a intentar Frenar esta sangría De rondas Porque New Team Parece que ha encadenado Unas rondas bastante buenas Ha conseguido mandarlos a Echo Ha conseguido enviarlos Aplazarlos A relegarlos A una posición Bastante más incómoda Y por parte del ataque De Sidesports Que esto no lo hemos comentado Ahora estamos viendo Como una Es una estándar 100% Están los 5 jugadores Se han piqueado un poquito Pero tengo jugadores Totalmente apartados Y no están No están haciendo Ningún intercambio Claro Ningún intercambio Claro Simplemente se van mostrando Un poquito Unas cuantas granadas Forzando A que el equipo antiterrorista Gaste sus granadas Y ahora vemos la internada Por el punto de A Ojo porque Rol se cuela Pero Forz llega rápido Ferd que mata también A otro más de los jugadores XE que acaba con la vida de BB Y la ronda se pone Interesante para ellos Ferd que se lleva ya la doble kill Y el último que queda Es Dex contra Peri Ojo porque Dex se queda tocado Y podría ser la triple Para Ferd Ferd que consigue otra kill más Y ronda Para Para New Team Que consigue poner el 11-10 Pues 11-10 11-10 en el marcador Ronda Eco para Psych Y ojo porque New Team Está encadenando Muy buenas rondas Muy buena economía 3 AK-47 para ellos Una M4-4 Y una FAMAS para Radei Y por parte de Psych Que van a ir con Tech-9 Entran a muerte Ojo porque van entrando a fuego Ferd que consigue Una de las kills Bueno, perdón Dos de las kills Ferd que consigue dos más Radei que llega rápido en el apoyo Se va a encontrar con otro más de los rivales Suelta las balas Y vengas A fregar Y en ese caso Mañana nos vemos ¿Vale? Nos vemos en McDonald's Viendo tal y como ha ido esto Porque se le acaba dando 11-11 Puede volver a comprar Psych Tiene bonus para aburrir Y más les vale Que vayan tirando Un poquitín más del carro Desde el lado Desde el lado terror Porque se les está viendo Un poco incapaces A la hora de entrar New Team parece que reacciona rápido Los callouts son precisos Y en eso Pues se van de un lado De un lado para el otro Va cayendo la flash Le cae la piña Lo deja 86 Esa piña siempre es buena Chicos, ya sabéis Bebe que le pega El Tortona Peri Lo ha dejado sentado Le ha dicho Tuaki no Por B no En B solo tiene que haber 1-1-2 La rotación rápida Por parte de Force Que van a plantear Una defensa de 2-2 Uno por el medio En Highway Que puede defender rápidamente Para el punto de A Y dos jugadores más En B Para poder hacer la defensa Una defensa bastante clara Y sencilla Entran ya por la zona de medios Se va colando Tricolo el primero Tricolo la punta de lanza El... Bueno, me callo Lo que iba a decir Me lo callo Que no iba a ser demasiado bueno Caen las piñas Caen las flashes Y ahora va a asomar probablemente El jugador terrorista Justo que tiene Bueno, tiene un jugador Antiterrorista Pegadito, pegadito Van asomando ya para B Uno de los jugadores Que está metido dentro de puntos Le está ayudando desde conector Es Navy Que se la pega a Fer Se ha quedado a 31 Y ojo ahí Raday Raday que se lo encuentra Raday que se lo encuentra Y se ha encontrado Las balas que le han venido Una detrás de la otra De saca 47 Force que acaba con la vida De rollerball Y se pone en 2 para 3 Ojo porque recortan distancias Va a tirar la flash Y el punto debe Que es difícil de retomar Además cuando tiene Muy buenas posiciones Para defenderlo Difícil la incursión Que tiene ahora mismo El equipo terror Que va a soltar la bala X y que mata a uno Force que mata al otro Y se queda esto en 1 para 1 Bebe que creo que tiene La bomba bien plantada Para él Esa flash que ha caído Para intentar molestar Suelta la bala Y ojo porque está desactivando Ojo que está desactivando 1 Y Consigue desactivar la bomba Y consigue matarlo X y que consigue La ronda para New Team Espectacular Lo que acaba de hacer X en este momento Madre mía Jugón 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 Por favor Madre mía La que acaba de liar Lo que acaba de hacer Y acaba de conseguir Llevarse Una ronda Que era fundamental Estaban en 3 para 2 Situación muy muy mala Para ellos Consiguen poner el 1 para 1 Y defusa En la cara de la WP Y además se lleva Al Bueno se lleva Al siguiente Menuda Menuda ronda Menuda ronda Por favor La que acaba de liar La que acaba de liar El jugador Antiterrorista de New Team Que ha hecho una liada Muy muy parda X jugando a un nivel Brutal 11-12 11-12 en el marcador Y bueno Uff Radei Rapidísimo de reflejos Le pega el tiro Ese Flix Bueno ese Flix Que le ha pegado Directo Peri que acaba matando Tricolo Y ahora viene la cosa Esto ha sido una Uff Fer Que buena Que buena Llega Rápido Snavey Por favor Tenías que matarlo La verdad Tenías que matarlo Te lo estaban suplicando Mátalo Radei que buena La que le acaba de pegar Con el AWP Llega en el apoyo Rápido Peri Suelta unas pocas balas Se queda en 1 para 3 Realmente Snave Lo tiene complicado Y Peri que cierra Ronda Para ellos Por favor Ronda para New Team 13-11 Y 6 de Sports Que se encuentran En una situación económica Mala 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 Han reiniciado Bonos Es que Uff Chicos Cuando tengáis problemas Con Con el Con Twitch Siempre Probad a actualizar Puesto que cuando actualicéis Cambiáis de servidor Si no Probad a borrar caché Y actualicéis otra vez Y así Podéis Podéis Accedéis de otros servidores Si accedéis de un servidor Que está muy saturado Acabáis teniendo problemas Con Pero bueno Empieza la ronda Que acaba con la vida de Force Rápido Entrando ya Para el punto de A Junto por un compañero Por Squicky Uno por Torito El otro por punto Ojo porque está Madre mía Radey que intentaba La kill Pero cuando se oye el tiro Ya sabes que puedes entrar A saco Peri que se la pega Y Y para adelante Y para adelante Snave esperando Que asome a alguien Por conector Pero si, si compañero Te viene Le tira la piña Por si cuela Pero le van rápido Peri que se la pega Y 3 para 2 Ojo Que esto me suena Ojo Que esto me suena La piña Que cae buena Se la pega 64 Ha caído buena 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 Ha caído de madura Se le ha acabado dando La granada La granada bien madurita Para conector Ha tirado el humo Para conector Para tapar Para tapar toda esa zona Si no voy mal Ese es No lo voy a probar Porque ya me sé Lo que ocurre Cuando sigues un humo Que se te queda Stackeado ahí Y no puedes moverlo No puedes mover la cámara La piña es la que explota Y hace daño Cuando se comentan Si Si Normalmente cuando tiras Una piña Eso lo es el Pero bueno Ahí estamos al Al lío Ferd que va a buscar Otro más jugador Madre mía Rollerball La que le acaba de soltar Con el AWP La que le acaba de soltar La del AWP Y BB que acaba matando A X Force que llega Para hacer un poco De refrag Para poner el 3 para 3 En el conteo En mi zona meteria Para el punto de B Ojo porque están defendiendo Desde muy para atrás No sé exactamente Como lo quiere defender El equipo Antiterrorista Y Peri que les está esperando Justo al límite del humo Ojo porque esto se puede liar Soltan las balas Consigue la kill Sobre el primero Ojo porque podría intentar Llevárselo a Force Que se lleva otro más De los players Y Radei Madre mía Los flick que pega Madre mía Los flick que pega Se le acaba soltando A Roller Y 14-12 New team que dice Que esto no lo quiere dar Por vención Y muchísimo menos Y cuando estaba por detrás Que estaban en plan Chicos que podemos Que tenemos un buen lado CT Espero que estuvieran diciendo esto Y les está saliendo Muy 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 bien Ahora mismo New team Muy por encima Del equipo de Scythe Que si es cierto Estamos 12-14 Pero desde que han cazado El lado antiterrorista New team no está cediendo Prácticamente Lo está haciendo muy muy bien Estamos viéndolo aquí En el lado de esto Ha perdido la ronda de pistolas Desde que han perdido La ronda de pistolas Y las dos que les acompañan El resto han sido Una sangría de rondas A favor de New team Que está defendiendo muy bien Se está notando Que con ronda de pipas Hay que con ronda de armas Van muy bien Radei Que pega otra más El no scope Que se la pega Y atravesando los barriles Brutal Force Que llegan el apoyo Para que no le coman Demasiado terreno Y la ronda que viene siendo Otra vez para New team Y va a ser el 15 Tiene toda la pinta Tira la flash Ojo porque asomar rápido Pues no Se lo toma con calma Tira el humo Para que no le puedan asomar Desde main No ha sido el mejor humo De la historia Que admitir Pero tenemos una OMP Y una Desert Tigre Han tenido que forzar Los chicos de Scythe Y ahí se van a encontrar Con el que está en Whitebox Veamos si lo acaban encontrando Porque empieza a asomar rápido Empieza a asomar rápido Y no nos lo han enseñado Snape que ha acabado Con Peri Force que llega para hacer el refrag Entra rápido Tricolo Y se lo acaba llevando Ronda para New team 15 A 12 en el marcador Y va a ser a favor De New team Pues 12-15 Ventaja para New team Scythe Sports Que tiene que volver a forzar Snape ¿Cuánto? Vale, me marcaba Que tenía 2500 No me preguntéis por qué Me salió como que había 2500 todavía Que no lo había comprado Pero sí, sí Lleva Desert Tigre Lleva el Kevlar Casco Y van con el resto Veamos aquí Porque parece que esto va a venir por aquí Ahí El director automático Se nos va un poco Snape que consigue entrar Pero no No consigue finiquitar Esperi que consigue otra más De las frags Y veamos aquí Que es lo que acaba pasando Porque esto se nos queda un poco bugueado Hay veces que hay que controlarlo Si no Se queda él Aparte Roller que desde Gesso Que está buscando Que no asome nadie Por zona de arriba Por Heben Pero están en 4 para 3 La verdad es que No debería ser tampoco Muy complicado para New Team entrar Y además cuando tiene dos jugadores Están escorados Force que mata a uno XE que mata al otro Y le están yendo Vamos como a zombies Están yendo a muerte Llega rápido a Peri Acaba cayendo Es Radell El que cierra la ronda Desactivará Y va a ser el 16 a 12 Ronda para el equipo Antiterrorista Good game GG Se acaba el partido Madre mía Como lo ha hecho New Team Es que a lo que vengo Mirad las rondas Desde que han conseguido Desactivar esta Solo han perdido una Solo han perdido una Muy bien hecho Por su parte Muy bien hecho La verdad Muy bien jugado Por parte del equipo De New Team Lo han hecho de lujo Lo han hecho muy 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 bien Y chicos Nos vamos a ir con Vamos a ir con